hello everyone soy yo mari y tengo una oferta grandiosa para ti ok bla 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 va a ser bien 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 ok bueno yo sé que mi voz suena raro estoy enferma pero quería hacer ese vídeo para ustedes normalmente no hago vídeo en español porque es doble trabajo la verdad pero este vídeo yo creo que es muy importante porque hay muchas mamás y papás que están y no también es difícil comprar pañales vale mucho cuesta mucho y ahí a veces no tenemos el chavito para comprarlo so puede ser ese vídeo para ayudarle a so este vídeo es una oferta de walgreens como ven y necesitas tener el bono es una oferta dice bonus offer de cuando gastas 20 pesos vas a recibir 7 pesos de regreso todos van a tener esa oferta ok si yo sé que mucha gente mental diciendo que yo no tengo esa oferta y a veces eso pasa pero mucha gente lo tiene 8 otra gente no tiene pero si no tiene esta vez hasta la próxima verdad tenemos que encontrarlo y ponerlo en nuestra cuenta de walgreens o no vamos a poder usar la oferta so ahí ve en la aplicación y en la aplicación vamos a poder encontrar esa oferta so puedes hacer eso en la computadora también si no tienes esa aplicación bajado a tu phone pero yo lo tengo soy veje fondo de la aplicación soy ve que dice vale rewards vamos a hacer un clic ahí después vas a ver lo que dice vale rewards y vas a verlo ahí que dice el your member only perks vamos a hacer un clic ahí también ahí vas a ver una lista y va a ser mucha cosa y verdad algunas cosas son importantes otras cosas no algo que es importante que eres un membro de ese club de beauty enthusiasts o si no eres un membro de ese club voy a poner un link abajito para que puede estar en ese club cuando tú gasta 50 pesos vas a recibir 5 mil puntos que es 5 pesos ok eso es a la oferta eso ahí dice claro que es un bonus offer de 7 mil puntos cuando gasta 20 eso eso es 7 pesos si ya vamos a empezar con la oferta ok eso ahí vamos a comprar tres paquetes de huggy lo primero no va a ser dos para 18 pesos lo que eso la oferta la oferta la semana son dos para 18 vamos a usar dos cupones de tres pesos son cupones de fabricante y cada uno vale tres pesos o eso total va a ser seis pesos y ahí vamos a comprar otro paquete eso eso va a ser el tercer paquete yo ve que el precio diferente verdad es 12.99 eso tal vez está pensando que es muy bueno dos para 18 si nueve pesos cada uno pero si solamente compras uno va a ser 12.99 el tercer paquete va a ser 12.99 son así no puede prestear y no más que dos cupones si sólo tiene una computadora o un celular o algo así sólo puede prestear dos verdad porque el límite de dos en cupos puntocom tenemos un cupón de walgreens que es digital eso eso está bien eso es un cupón fabricante también pero podemos usarlo no tienes que hacer el clic y te voy a enseñar dónde pero podemos usarlo también y vale lo mismo soy que la oferta porque estamos comprando los pañales bueno así gasta 25 pesos bajar recibir 5 pesos en registrar words ok eso eso es lo que significa ahí eso no son puntos ok eso tiene que prender a eso son cinco pesos que puede usar bueno no puedes usarlo en la misma transacción claro pero puedes usarlo en el futuro soy también hay una oferta de checa of the one yo sé que me van a decir que hay mar y que no está no está bueno yo sé que no está pero es esa oferta siempre regrese en checa of the one sólo que va a pasar que miércoles por la noche como 11 11 59 y pico a la oferta se va a regresar sólo vamos a decir jueves verdad eso son son es que está pasando me gato ok eso es a cuatro pesos cuando compra dos o como dije cuatro cuando como como dos cuando compra dos y sólo vale warrens límite de uno además vamos a hacer esa oferta como como dije de 7 cuando gastas 20 lo vamos a ver todo ahí soy 30 99 verdad 30 99 ahí por los tres sólo estamos como comprando tres y estamos usando nueve pesos como poner fabricante y ahí lo que vamos a tener que salir de bolsa verdad va a ser 21 99 son vamos a recibir 16 pesos porque estamos recibiendo 7 ahí 4 ahí 5 ahí eso es si regresa la oferta de checa of the one sino pues no vamos a recibir sólo 12 lo que vamos a perder es 5 99 o solamente 1 99 para cada paquete de pañales o eso no está tan malo yo siempre lo recibo gratis en cbs y otra tienda con toda la compra so para mí yo no sé si voy a hacerlo voy a hacerlo por ustedes porque necesito chequear todos los precios pero normalmente no creo que lo haría porque yo no tengo como bebés en casa vamos a ver ahí la oferta cuesto estoy solamente en walgreens y como ves ahí que dice cinco pesos cuando gasta 25 so si no prendía lo que tiene que hacer es decir el cajero la cajera lo que sea decirlo hey y no enseñarle a y dile y no dice ahí bien claro que voy a recibir 5 so si no prendía como no tiene papel o algo así tiene que darte el chavito ok sólo van a poner en cinco mil puntos y si no hay un número que puedes llamar a carolina y ellos te van a dar el chavo ok eso ahí también dice que son dos para 18 o 12 99 cada paquete se lo dice ahí bien claro además ahí si quieres chequear los dos para 18 o uno para 10 a 12 99 lo dice clarito ahí ok lo que vas a tener que hacer es prender los cupones como yo dije eso es el sitio de cupons.com vas ahí donde dice categorías vas a hacer clic ahí y encontrar donde dice bebés so ahí vas a ver ese cupón de ahorrar tres pesos cuando compras uno hay también un cupón que dice compra o ahorrar dos pesos cuando compras uno debes de prender esa porque es mucho mejor verdad ok so ese es el cupón digital eso como ve que hay uno que dice ahorrar dos pesos y otro de tres pesos tiene que poner clic ahí para tenerlo en tu cuenta y inmediatamente no va a salir eso cuando estás haciendo el check out no va a salir hasta cuando se acaba la transacción ok eso ahí va a salir tengo otra foto sí ok y ahí hay el a la oferta de check out 51 so dice walgreens comprador recibe cuatro pesos y como dice ahorita no hay más porque en check out 51 es diferente que hay boda en hay boda hay y no puedes hacerlo todo el mundo puede hacerlo pero en check out 51 hay un límite eso tal vez solamente tiene 10 mil disponible verdad son solamente bajar a 10 mil personas va a poder hacerlo es diferente que hay boda so ahí dice que no hay más pero vamos a chequear el jueves verdad soy el límite de uno como como yo dije perdón ok ok so ahí quiero poner una nota ahí so si el tercer paquete sale solamente nueve pesos ok eso no debería pasar tiene que ser 12.99 porque lo dice bien claro ah pero si sale de milagro de santo dio eso va a ser el total va a ser solamente 18 pesos eso es después de todo lo que pone ok so ahí vas a recibir o vas a hacer una pérdida de solamente dos pesos o solamente 66 centavos para cada paquete de pañales no voy a decir basado por mi experiencia personal y lo que yo conozco de walgreens y el anuncio lo dice bien claro estoy muy segura que eso no va a pasar pero voy a hacer esa transacción jueves por la mañana y si funciona si todos salen solamente nueve pesos cada uno y ahí arriba de check out 51 inmediatamente cuando regreso se voy a ir como a las ocho de la mañana ocho y pico cuando yo regreso voy a subir un vídeo inmediatamente para enseñarles y también se arriba y regresa el jueves para la mañana voy a subir el foto o un post en instagram para que ustedes sepan que tienen que correr para la tienda ok espero que hayan gustado este vídeo y ya hasta la próxima bye